¿Cómo estás Polinito? Muy bien, muy contento. Qué suerte que viniste. Porque hoy teníamos invitada a Luciana Salazar y en el último momento avisó que no venía. Arrancamos libianito. De entrada nomás, de entrada. Le mando un beso, Luciana, hablé hace un rato. Sí, pero no se deja un programa así, no se abandona. Vino el señor Polino, que lo aplaudimos. ¡Ah, por favor! Incluso tienen un aire a Luciana. No, mi amor, somos familia. Yo soy el padrino de Matilda. No, pero si fue en otro programa, no fue en este programa, fue en otro programa de este canal, entonces, bueno, que proteste en el otro programa. Con vos está enojado también. Dice que vos tenés que desmentir todo lo que dijo, todo lo que dijero. Me gustaría ir a tomar un café con Lu. ¿Otro más? Pero no sé qué le pasó. ¿Te pasa tomando café la gente para darse explicaciones? ¿Qué le pasó? ¿Me puedes explicar? Explícamelo, por favor. Sí, para la gente, para el público también. El día jueves, en el programa de Ángel, en Lam, pusieron un videógrafo de que ella estaba de novio con una persona que no estaba. Ella llamó, desmintió. Una persona de Zárate. Una persona que es amiga de la familia, amiga de ella. Al otro día, a través de los chicos, se investigaron y pusieron un graf que Luciana es la suegra del asesino de Fernando. Uy, qué sé yo. Porque la hija de este señor habría tenido algo con el chico este. Entonces, ahí llamó para pedir, por favor, que sacaran el graf. Y entonces, por eso se enojó y por eso no quiso venir.